¿Te gustó la fiesta blanca? ¿Qué pasa? No puedo escuchar. ¿Les gustó? ¿Quieren más fiesta? ¿Quieren más fiesta? Ahora, señoras y señores, como pueden ver, la fiesta no acaba. La fiesta no está terminada porque tenemos una de las mejores bandas, las bandas latinas. Una de las mejores bandas latinas. Y su nombre, su nombre es Candela. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué dicen mi gente latina? La gente de OmniLive. Vengan hacia la pista, vamos a bailar, que esto no acaba, dicen. Fiesta, bienvenidos a la fiesta latina. Bienvenidos a la fiesta latina. No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene un buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene un buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. Tiene un buen sabor. Aquí está la salsa con changuerre que es mucho mejor. Y le trae la historia de una mamita en televisión. Que con su trasero supo ganarse la admiración. No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene un buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene un buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. Sabor. Al ejecutivo de arte dramático lo embujó. Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó. Y así fue la estrella más esta capa de provecho. No pudo el escenario, no había llanto, pues no lloró. No pudo el escenario, no había canto, pues cante yo. Y a pesar de todo, sigue cobrando mucho mejor. No tiene talento, pero es muy buena moza. No tiene talento, pero es muy buena moza. No tiene talento, pero es chapa alante. No tiene talento, pero es chapa alante. Ay, pero mira, 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 pero qué elegante. Pero mira, 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 pero qué elegante. ¿Será que ella tiene una cocha pechocha? ¿Será que ella tiene una cocha pechocha? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas. Mira, mira, mira lo que son las cosas. No tiene talento, pero es chapa alante. No tiene talento, pero es chapa alante. No tiene talento pero es muy buena moza Ay mírala, mírala, mírala No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero que delante Mira, mira, mira lo que esté elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa ¡Te paje! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero que elegante Pero mira, 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 pero que elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Ay, mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas, que tiene un buen cuerpo, razón poderosa, que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. ¡Se va! ¡Piaro! ¡Cómo! ¡Oye! ¡Ajá! Hasta ahí, muy buenas noches, gente bonita, nos extrañamos. ¿Qué tal lo pasaron hoy? Increíble, ¿qué hicieron? Cuéntenme rápidamente, todo, todo, comer, comer y comer, mamma mía, la bella Italia. Seguimos, vámonos al merengue, creo que sí, y vamos a complacer. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Es que no te la veo cosas, que yo no tengo de mirar. Tu sonrisa, si tierna, no dejes de imaginar, no dejes de sonreír. Ay, te lo quiero por favor, que esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo. Esa sonrisa hermosa, es la que quiero. Algo en tu cara me fascina, vamos, la bella Italia. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Vamos, aprieta, aprieta, aprieta. Oiganlo. 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 Eh. Rénalos suaves y que no se hunda. No, no, que no se hunda. No, no, que no se hunda. No, no, que no se hunda. ¡Ay! Ay, tu sonrisa, esa sonrisa, eso hay una sonrisa Cuando tú sonríes a mí la piel sonrisa No te me pongas seria y que me dejes animar Te ves como un ángel con tu una sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Sonríe, 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 sonríe que te quita Ay, ahorita, sonríe, 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 sonríe que te ves sonrisa Muero, 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 muero Así, ay, sacude, 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 sacude Quiero Así manos arriba Ven esa colita Vamos Manos arriba, manos arriba Ven, mano, suave, sí, que no se hunda No, no, que no pare esa fila No, no, que no pare esa fila Manos arriba Que se sienta el calor latino esta noche Una bulla mi gente Oye Así OVNI Live, ¿qué pasamos en ese ánimo? Ya se cansaron, no me digan Eh, 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 eh Tu sonrisa Esa sonrisa es la que me quita Sonrisa Es cuando tu sonrisa y la piel se me riza Sonrisa No te me pongas ella y que me desalibas Sonrisa Te ves como un ángel Tu vida sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe que te quiero Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe que te quiero Sonrisa Viene Eh Aprieta 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 Valeu Así 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 De malo suave sí que no se hunda No, no, te estoy viendo, te estoy viendo Várate mi amor Eh, eh, eh Muévelo, 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 muévelo Eso Así Pequeña Echate pa' acá Óyelo Qué bonito, muchísimas gracias ¿Quieren bailar cumbia? Oye Esta canción Ah, que cómo nos ha gustado a las chicas Eh Esto es candela Míralo Vamos Así como llegaste Guardármelo a la cabeza Que ya se hinchada Hinchado El galeta Hinchado Sol Soltame la rienda Y de aquí me largo Y oye el teléfono Ya rin rin Y mi corazón No da ton ton Mis pasos No tienen son son Ya no eres Mi bom 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 Ay, el teléfono El teléfono Ay, rin rin Y mi corazón No da ton ton Mis pasos No tienen son son Ya no eres Mi bom 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 Te vienes encima de mi vida y como bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerás las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya estoy hinchada Hinchado el planeta, hinchado el sol, soltame la rienda de aquí me largo Y oye el teléfono de rin rin, mi corazón no da tom tom Mis pasos no tienen son sol, ya no eres mi bombón, bombón Mi teléfono, teléfono, no hay rin rin, mi corazón no da tom tom Mis pasos no tienen son sol, ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi bombón, quiero, 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 quiero Ya no eres mi bombón Soy el teléfono de rin rin, mi corazón no da tom tom Mis pasos no tienen son sol, ya no eres mi bombón, bombón Mi teléfono, teléfono de rin rin, mi corazón no da tom tom Mis pasos no tienen son sol, ya no eres mi bombón, bombón Ya no eres mi bombón, ya no eres mi bombón 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 Muchísimas gracias Vámonos a la salsa Desde Colombia para el mundo y dice ¡Qué calor! ¡Agua! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Así fue allí Llegaban esos nederos Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua allí Esclavitud perpetua ¡Vamos! Esclavitud perpetua ¡Míralo! ¡Ay, qué calor! ¡Y eso lo ve! ¡Vamos! ¡Ay, qué calor! ¡Chango, chango, chango, chango! ¡Míralo! Un matrimonio africano Esclavos de un español El que le estaba muy maltrato Y a su negra le pegó ¡Ay, chico ahí! Se reveló el negro guapo Como venganza con su amor Y aún se escuche la verga ¡Ay, no le pegue a la negra! ¡Ay! ¡No le pegue a la negra! ¡Bueno, mi vida! ¡No le pegue a la negra! ¡Ay, no le pegue a la negra! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, esa negra! ¡ бу, la, 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 la! ¡No le pegue a la negra! ¡Oh! Barribón tiene la manera ¡No le pegue a la negra! Ya se escucha, se escucha y la ve ¡No le pegue a la negra! No le pegue a la negra Colombia No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Mígalo No le pegue a la negra Mígalo Mígalo Así No le pegue a la negra No le pegue a la negra Y el que no aplauda Es que no le gustó ¿Qué pasó con el Sabu y Omnilive? ¿Ya se cansaron? Esas manos ahora les voy aplaudiendo Y rico, y rico ¡Eh! ¡Migado! La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Lanza tu duro Detenianse ahora Si tu solo empieza ¡Vuelve la cabeza! ¡Danza tu duro! La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro Detenianse ahora Si tu solo empieza ¡Vuelve la cabeza! ¡Danza tu duro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se teme Y no te deja Que talena ¿Quién puede parar? Listo que baila Descontra tus cadenas Ese fuego que quema Por dentro Y le puso Y te convierte en piedra ¡Migado! La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro ¡Eh! ¡Migado! 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 ¡Me pica para todo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oy, o, o, y, o! ¡Oh, oh, y, o! Me braquebra Futuro Vamos a lanzar Futuro ¡Oh, o, y, o! ¡Oh, o, y, o! Se llama En episode De balanza Futuro ¡Oh, y, o, y, o! La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro Detenianse ahora Si tu solo empieza Mueve la cabeza, danza el futuro La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza el futuro La tendencia ahora, si el sol empieza Mueve la cabeza, danza el futuro Para el saqueo más locura Morena, vename a un lado Aquí más pica para Quiero verme si tu duro Para el saqueo más locura Morena, vename a un lado Aquí más pica para Quiero verme si tu duro Para el baile dice La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza el futuro La tendencia ahora, si el sol empieza Mueve la cabeza, danza el futuro La mano arriba, cintura sola La media vuelta, danza el futuro La tendencia ahora, si el sol empieza Mueve la cabeza, danza el futuro Se cansaron ¡Vámonos! ¡Hey! ¡México! Lo que siento por ti Esa es mi obligación Tú me has hecho sentir En mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Tú también para mí Y ahora sé que morir Es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me enciende las pifes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Tan salto que el cielo Si tengo encerca El olor de tus pelos Mi niña bonita Y el pelucero Que queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Que dicen te amo Cuando estamos juntos Manos en amor ¡Manos arriba! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay amor! ¡Aquí hay, 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 hay amor! Esta nueva nueva espuma Sube Tú vas a tocar De la mano Por el baño También me la sube Parece mi vida Y ya no recuerdo nada Cuando yo solo estuve Nada se podrá comparar Con algo Formal especial Y agradezco al tiempo Siempre demostra Que la cosa no va a llegar En cualquier momento Yo no imaginaba Que conocen algún día Ese sentimiento Un amor sobrenatural Digno de admirar Un amor de papas Sigue el trino De romperse y alegría Que viva y que cada día No era que yo diría Que en el día yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría Como sabría que esto pasaría Que yo es esa mía Y que yo camía Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo ese bebé Que cae el dolor de tu pelo Mi niña bonita Y ya te lo sé Y ya te lo sé yo Me queda pequeña La frase te quiero Por eso mis amigos Te dicen te amo Cuando estamos juntos Vamos en amor, amor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente De México Así? Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Bailando 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 Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche loca Ay, rezar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, rezar tu ¿Cómo dice gente? Oh, oh, oh ¿Cómo? ¿Los oigo? Oh, oh, oh Así Tú me miras Y me llevas A otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Y abrazarte y sentirte dolor Oh, bailando 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 Y el fuego que adentro ha ido Que siento ardiendo y quemando Uh, bailando 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 Y el fuego que adentro ha ido Que siento ardiendo y quemando Con tu física y tu química Comiendo anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con tu física y tu química Comiendo anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero�장 Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Vener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Vener contigo una noche loca, ay besar tu boca Como dice gente Oh, 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 oh Bailamos amor, bailamos amor, solo contigo Que linda mi gente, seguimos Lleva todo el mundo con las palmas arriba y aplaudiendo Oye, y el palo dice Hagan una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Es amor de la cubana, todo va a ser hasta su hogar Baila en este ritmo que la pura se ablosura Mólvete mi nera que se escante la pura Porque bailando te resina donde quiera Con esa gracia como de la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo la cadera Así Como dice Baila como Juana la cubana Y el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante, un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Cuando ver a la Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Bailalo Hagan una rueda Juana Corre que ya empecé a bailar Esa huele la cubana Todo va a ser hasta sudar Baila ese ritmo que es la pura sabrosura Cómo vete mi nena que esto es su candela pura Corre que bailando te resina donde quiera Con esa gracia como de la cadera ¡Ey! ¡Sa! 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 ¡México! ¡Sa! ¡Maya! Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante, un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Tequila ¡Perú! 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 ¡ Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando ¡Así! ¡Vamos! ¡Vaya cómo juega la cubana! ¿Ya se cansaron? ¿Nos ayudan a cantar? ¿Quieren cantar? ¿Tienen ganas de cantar? ¡Vámonos y dicen! Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Con ovni life Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Con ovni life Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 A veces llega la lluvia ¡Mala hacia arriba! 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 Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar vivir mi vida, la, 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 eso, que bonita gente, así, voy a vivir el momento, palma, al entender el destino, voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino, y para qué llorar, para qué se duele una pena, sin vida, y para qué sufrir, para qué, si hacer la vida, hay que vivirla, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 Voy a reír, voy a bailar Pa' que llorar, pa' que sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente el baile y goza Que esta vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Y me sigue, hay siempre para reír No miren atrás Eso, mi gente La vida es una Vamos a cantar Voy a reír, voy a... Salpa más Al fuerte Vivir mi con qué? Con la nidlai Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida con ovni lai Vamos Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida con ovni lai No los oigo Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida con ovni lai Ahora todo el mundo viendo Si a la banda cantela Porque esta ustedes la conocen Ok, para esto no necesitan pareja Acuérdense que es en cuadrito No se me vayan a perder como el perrito en periférico Ok, abusados Listos Manos arriba Mano derecha arriba Y digo, como matando a la cucaracha No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Lo harás Mil pedazos Quédelo Listos Derecha Derecha Izquierda Izquierda Atrás Delante No soy lo mejor Ni tu única opción No tengo más No tengo más Para ti Que tu amor Dime algo Baby Ya no me hagas perder Será siempre Mi nena Como el sol Te gusta vivir Bien Te juro que tal vez No pueda darte Ya De valor No tengas Con amor Y con mucho calor Lo que nunca Llegaste A tener Adelante Derecha Derecha Izquierda Izquierda Atrás Atrás Pa' delante Pa' delante Y derecha Derecha Izquierda Izquierda Atrás Atrás Pa' delante Y adelante Para que no me quieras Como soy Como soy Ya andado Izquierda Mami Tienes dos pies Izquierdos Normalidad Ok Derecha Derecha Izquierda Izquierda Atrás Atrás Adelante 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 No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Justo Entiéndelo Vaya paisanos Si quieras Poco más Mi pobre corazón Lo harás Mi pedazo Ciérelo No rompas más Para arriba Ahí lo quedamos Estás pegando Justo Entiéndelo Si quieras Si quieras Poco más Mi pobre corazón Lo harás Mi pedazo Ciérelo Derecha Derecha Izquierda Izquierda Atrás Atrás Adelante Adelante Y derecha Derecha Izquierda Izquierda Atrás Atrás Adelante Adelante Derecha Derecha Izquierda Izquierda Atrás Atrás Adelante Adelante Derecha Derecha Izquierda Izquierda Atrás Atrás Y adelante Así Ok Volteaditos otra vez al escenario Volteaditos al escenario La mano va Ay, ay, ay Viene lo bueno Adelante Y atrás Adelante Y atrás Adelante Y atrás Adelante Y atrás Pero les dije que nos íbamos a perder como perros periféricos No me creyeron Ese grito de las chicas Las chicas solteras Sin compromiso Mentiras Mentiras ¿Listos? Abusados Ok Derecha 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 Izquierda Izquierda Atrás Atrás Adelante Adelante Derecha Carretera, espero pronto llegar a rodeo que me esperan Me dijo con sed, te sacaré más emoción Que romper el sombrero, disparar un cañón Se va a la vida, imagínate cuando mal anda Suerte, soy payaso de rodoso Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue, me verán lo que vas a aprender Con el que supe califra, aquí me estico espialidoso Soy payaso de rodoso ¡Epa! ¡Ese sombrero arriba! ¡Ya! Hágan de cuenta que van a pegarle a la suegra Esa mala arriba ¡Sa, sa, sa, sa! Siguiendo la gorra, te lo goce machón Dejándome un mensaje que recuerdo Hoy le pedí grosos, los graciosos, los difíciles Hermoso, soy payaso de rodoso Me dijo con sed, te sacaré más emoción Que romper el sombrero, disparar un cañón Se va a la vida, imagínate cuando mal anda Suerte, soy payaso de rodoso Vengo, ven, 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 ven Ven, sigue, me verán lo que vas a aprender No ves que soy mi guapa, aquí te compré listo Mi gracioso, soy payaso de rodoso Me dijo, ven, 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 animadito Ven, ven, y sigue, me verán lo que vas a aprender No ves que es un pecal y fragilístico El tenidoso, soy payaso de rodoso Ahora Sa, 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 sa Bamba el que se salga Derecha Atrás, adelante Y derecha Ya se cansaron Mentira, ya se cansaron La guitarra se quedó Una más, una más, una más, una más, una más, una más ¡Ese es sombrero arriba! ¡Ese es sombrero arriba! ¡Ese es sombrero arriba! ¡Ese es sombrero! ¡Ese es sombrero arriba! 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 ¡Ese es sombrero! ¡Ese es sombrero arriba! 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 Carnaval es para reír, no hay que llorar, hay para gozar Carnaval es para disfrutar, hay que vivir cantando Carnaval, la unidad es un carnaval, hay que llorar Ay, todos podemos cantar, señores Carnaval, con aquel que piense, hay que llorar Carnaval es para disfrutar, hay que vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos discriminan Para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando Para OmniLive, para OmniLive Así Y el dragón está bailando Coriqua, morena, dominicano Coriqua, morena, dominicano Mexicano, oye mi canto La, 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 la Cada noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loto, estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto para qué suceden las guerras Tengo un poquete en el pantalón Vos estás tan fría como la niña a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Cada noche te esperé bajo la niña dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loto, estás mojado, ya no te quiero Ay, ay, ay Esas manos arriba mi gente Todo el mundo posando para la foto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sa, sa Que Juan Gabriel ni te nada Eh La, 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 la La, 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 la Cada noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y lloras como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya no es una estrecha Una estrecha roja que todos se lo imaginan Si me preguntan, vos no me conocías Trae un popete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a tu alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé yo, yo tampoco entendí Cada noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ay, 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 miro ¡Eh! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Eh! ¡Se acaba! Muchas gracias Ok, ok, tenemos aquí una mención especial Porque acá ya me come Feliz cumpleaños para Joel Fabre De su esposa Mercy Muñiz De OVNI Live y sus amigos Johnny y Giovanni ¿Eso es lo cierto? ¿Sí? Vamos a cantarle las mañanitas a la mexicana Que linda está la mañana En que vengo a saludarte A Lalo también Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Y un día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mírate y amaneció Felicidades a todos Que cumpleaños esta noche ¿Lalo? ¿Lalo cómo se llama? Ángelo Felicidades Ángelo También que cumpleaños Happy Birthday Yoel Seguimos con más Todavía no se acaba esta Apenas vamos empezando Y seguimos con esto que dice Así Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su dolor Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar de corazón Tengo el alma de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Es como una condena No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Soy contigo en las noches de frío Tengo el alma de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma de pedazos Tengo el alma de pedazos Y el pastel Tienes que sacar el pastel pa' todos Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Uy, se me cerró Desde que me dejaste Desde que me dejaste Tengo el alma de pedazos Tengo el alma de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Soy tu amigo en las noches de frío Tengo el alma de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Ok, gente, las manos van Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Eso es Tengo el alma de pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Tengo el alma de pedazos Y abajo y abajo y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Ya se cansaron Sigue la cumbia Ay, vida mía Sufre, sufre No te asombres si te digo Lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar que te adoraba Tiermamente Que a tu lado Como nunca me sentí Ni por esas cosas raras De la vida Sin el beso De tu boca Yo me fui A los de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterar Que gano con decir Que un hombre Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa A mí sufrir No te asombre Si te digo Lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos Negros Alumbraron El camino De tu amor Y pensar Que te adoraba Tierramente Que a tu lado Como nunca Me sentí Y por esas cosas Raras de la vida Sin el beso De tu boca Si yo me fui Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterar Que gano con decir Que un hombre Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa A mí sufrir Así Así Míralo Así Súper Súper Ay moriré de alcohol Sin que nadie sepa Mí sufrir Vuelta sexy Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penúmeras Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, ahí no se puede continuar Que por gracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Escándalo, 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 es un escándalo 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 No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta suciedad Ese río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo ¿Cómo dice? Escándalo, es un escándalo ¡El latino! Escándalo, es un escándalo ¡Vamos! Escándalo, es un escándalo ¡Vamos! Escándalo, es un escándalo 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 ¡Vamos! Esas manos arriba y aplaudiendo Si me alejo de ti es por el que he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el olvido Si me alejo de ti es por el que he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el olvido Y otra vez volver a ser el errante trovador Que anda en busca del amor Del amor de otro querer Se rompió y se la que asunto donde brillaba la ilusión Vuelve la desilación vivo sin luz Si me alejo de ti es por el que yo quisiera Que seas tan feliz aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendida Si me alejo de ti es por el que he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que anda en busca del amor Del amor de otro querer Se rompió y se la que asunto donde brillaba la ilusión Vuelve la desolada sin vivo sin luz ¡Ey! ¡Sap! Y nos vamos a bailar Por Latinoamérica con Candela Ok, muchas gracias A ver, por aquí una damita me está diciendo que Se encontró un celular Bueno, yo creo que le sale más barato comprar otro A ver, la persona que me ha pedido un celular Es este, un Samsung No, pues lo prendo y se deshace Está roto de la pantalla No, 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 mejor no, mejor no, mejor no, pobrecito Lo vamos a dejar peor Bueno, este, tiene una foto aquí Un perrito enseñando al que les conté Está así como que muy cómodo Creo que dice, no sé, Coti o algo así Bueno, creo que no está ni en español No, pues no No es, no habla español Bueno, la persona que ha pedido un celular Por favor, si alguien conoce a alguien que esté llorando por ahí Que mi celular, acá lo tengo Y si no, yo lo voy a entregar en este, aquí en el piso 5 Aquí es el relation Si alguien perdió un celular Venga para acá, aquí se lo entrego Si no, este, yo lo voy a entregar en un ratito acá arriba Con este, en el front desk Ok, seguimos con la fiesta Vámonos con más música Mande Si te quedo mal Seguimos maestro, arránquense Vámonos y dice Llegó la reina Pa' que sepa Así Miedo A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el mar Llama la atención En el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Con un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Miedo Eh, sacude, sacude, sacude Ja, ja, ja A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención En el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Con un figurín Por eso es que yo digo Esa negra tiene swing Dice Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Qué lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Con mucho swing, swing, swing Y baila swing Y baila swing Y dos así, con el limiento swing Y tiene el swing, y baila swing Y dos así, con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera To the right, to the left, izquierda Derecha, derecha, izquierda Adelante y atrás Arremangalara Si Ay como Y viene sin Y baila sin Y goza sin El lindo sin Y viene sin Y baila sin Y goza sin Con mucho sin Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera To the right, to the left To the right, to the left To the right, to the left Swing, swing, swing ¡Swing! 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 Muchas gracias, ya nos cansamos ¿Cómo? ¿Cómo dice el coro? La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre jacajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero, aunque no llegues primero Un caballito serrero, que no agorra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira, mira, velero, y mira las cosas buenas Que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, ¿cómo dice? Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia con candela La, 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 la La, 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 la Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba, una conversación, una vela Un robarse que ha nacido, que te roba los sentidos Un mar que lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, pese a todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira, mira alrededor Mira las cosas buenas Que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Así Oye Se la están pasando bien Seguimos Vaya la salsa desde Venezuela para el mundo Del señor Oscar de León Salsa Mira Salsa 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 Sé que tú me quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo bonito que no quiero, no me hagas sufrir más tu pena Salsa 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 Con tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y ya no tendrás que pagar todo mi sufrimiento Salsa 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 Y después vendrás a mí pidiéndome perdón Y es que ya mi corazón Y es que ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin aquel que te consuele Que así te darás cuenta Que si te engañas duele ¡Hey! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! Llorarás, llorarás, llorarás Como si pilló Porque mira tú llorarás Más nadie te comprenderá Por todo lo malo que hiciste Llorarás, oye mira lo pagarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Ay tú me hiciste sufrir Llorarás, ahora mírala que ríe soy yo Llorarás, que no, que no, que sí, que sí Llorarás, ahora yo voy a vivir Míralo, mira como yo quiera Llorarás, y echa pa'lante Y quita pa' allá a los demás Llorarás, que voy yo Ajá, así Sé que llorarás Muchas gracias El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Para paloma, paloma, pala, palo Que vuela Paloma, palomita Pa'l palomar Paloma, paloma Para paloma Hay agua Siempre viene pa' abajo Porque será Para paloma, paloma Para paloma Que vuela Paloma, palomita Vuelve a volar Para paloma Paloma, pala, paloma Vuelve Así Así Así, 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 así Queremos mandar una felicitación El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti ¡Eh! ¡Eh! Paloma blanca Paloma Ay, huela tu nido Palomita Paloma Ay, huela paloma 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 linda Paloma Ay, huela paloma ¡Míralo! ¡Así! ¡Santela! 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 Paloma 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 ¡Que vuela las palomas! Paloma 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 Muchas gracias Me iban a cantar Dice Uno Dos Tres Cuatro Qué madera que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pintando Coñatas de triciclo llevo a todas al revés En esquinas estoy esperando Como siempre subo mi afiel Mis amigas están burlando Murmurados hazle ¡Eh! ¡Oh! Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar ¡Oh! Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar ¡Eh! ¡Eh! Y la gente de México ¿Dónde está? ¡Eh! Miren muchacha, yo no me arrepiento Y tampoco me avergüenza y llore mi galán Aunque soy pobre y tengo un carro viejo Me trata como reino un hombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco sea más guapo Pero si es mi rubio fiel ¡Oh! Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar ¡Oh! Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar ¡Oh! Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar ¡Todo el mundo con las manos en el arte Y aplaudiendo! ¡Zap! ¡Zap! Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, paso a poquito No nos vayas a dejar Así Así Muchas gracias Seguimos con la salsa Algo del señor Willy Colón ¿Qué dice? Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Ah, me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve prende los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Llave sucio te levanta a rayar el día El idilio perdure siempre al llegar a la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola forma y la mía Llave sucio te levanta a rayar el día El idilio perdure siempre al llegar a la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola forma y la mía Llave sucio te levanta a rayar el día El idilio perdure siempre al llegar a la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola forma y la mía Llave sucio te levanta a rayar el día Y el idilio perdure siempre al llegar a la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola forma y la mía Se fundan en una sola forma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Ya tú verás lo lindo que es el amor Y cuando se quiere dejar No existe duda No existe negocio Y solo un corazón es para los dos Soñando siempre contigo 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 Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y tú verás lo lindo que es el amor Y tú verás lo lindo que es el amor Solo un corazón es para los dos Como Soñando siempre Soñando siempre Soñando siempre Soñando siempre Y yo quiero soñar contigo Bebe 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 ¿Ya se cansaron? Ok, gente, nos vamos a despedir con dos o tres temitas más.